Titulares en Teleantioquia Noticias Informes de las autoridades revelaron que el Clan del Golfo tiene injerencia en el 90% de los municipios en el departamento. El gobernador de Antioquia pide al gobierno nacional más acciones contundentes para que la fuerza pública pueda actuar frente al tema. Este viernes habrá paro camionero en todo el país por el alza del diésel. Las principales vías del área metropolitana podrían verse afectadas. Sin elefantes blancos, la gobernación de Antioquia destinó 31 mil millones de pesos para finalizar la construcción de 23 hospitales que quedaron inconclusos en distintas zonas del departamento. EPM anunció que el túnel de desviación de Hidroituango, origen de la contingencia de 2018, será sellado definitivamente. La medida disminuirá el riesgo para las comunidades aguas abajo. Procuraduría investiga irregularidades en contrato de EPM con Canacol. La indagación busca evaluar si Daniel Quintero influyó en su adjudicación. Consejo de Caldas debatirá supuestas denuncias de maltrato a contratistas de la Secretaría de la Mujer de este municipio. A propósito del Día del Ruido, 300 establecimientos comerciales se sumarán a las estrategias de la Alcaldía de Medellín para mitigar la contaminación acústica. Con futura entrega de recursos por 2.500 millones de pesos, fueron adjudicadas las obras de mejoramiento del muelle fluvial sobre el río Atrato en Murindó. Manitoba Nacional, el mexicano Efraín Juárez dirigió su primera práctica como entrenador del verde y habló de sus principales objetivos con el club. Con diploma olímpico en el ciclismo de pista y buenos resultados en el bochea, inició la acción para Colombia en los Juegos Paralímpicos, transmite Teleantioquia. Con un estilo de juego más ofensivo, selección Colombia femenina está lista para debutar en el Mundial Sub-20 ante Australia. Reggaeton Land será el trampolín para los nuevos talentos del género urbano en Antioquia. Tendrá una serie de conciertos y un diplomado en una universidad antioqueña. El Parque Explora, la Filarmed y el Planetario de Medellín se unen en un concierto que combina la música y la astronomía.